¿Ustedes saben que el que aplica el asilo político en los primeros seis meses se pone en posición de poder adquirir la residencia permanente en los Estados Unidos? ¿Cómo usted dirá? Muy fácil. El asilo político, al introducirlo, al presentarlo antes de los seis meses, evita que uno acumula presencia ilegal de seis meses o más. ¿Por qué? Porque el asilo político es una de las excepciones en la ley que se reconoce que prohíbe que la persona, desde el momento que ella es recibida formalmente, sigue acumulando presencia ilegal. El que entra por la frontera, como aquí a mañana, el o ella tendrá que salir del país a buscar el fruto de una reclamación familiar o laboral. Si el o ella aplica el asilo en los primeros seis meses, nunca estará ilegal seis meses. Por esa razón, hay que aplicar al asilo político en los primeros seis meses. Para saber más de esto, comuníquense con nosotros. Para saber más de esto, comuníquense con nosotros.